172 años de provincialización son el mejor motivo para festejar a lo grande y por primera vez en la historia de los esmeraldeños la prefecta Roberta Zambrano rinde un verdadero homenaje con el primer encuentro de orquestas esmeraldeñas Yo Soy Esmeralda, acto que pretende dignificar el talento local Gran pregón y verbena para recordar el ayer de Nuestra Esmeralda Nuestra Esmeralda Este 2019 como un homenaje a la lucha de las mujeres guerreras contra el cáncer la prefectura dará un enfoque diferente al certamen de reina de la provincia ya que no hay mujer más bella que aquella que día a día lucha por su vida Disfrutaremos de una velada al ritmo de la tradicional música ecuatoriana y para los más pequeños tendremos un festival infantil en donde los niños disfrutarán del show de Disney El constante apoyo a los deportistas nacionales se reflejará en una increíble competencia de motocross mientras que el incentivo para los emprendedores se cristaliza una vez más en la segunda feria de emprendimientos Yo Soy Esmeralda y para culminar con broche de oro porque los esmeraldeños se lo merecen Tendremos un concierto con artistas de renombre internacional Silvestre Dangón Habana de Primera y Elvis Crespo porque estamos haciendo historia donde ustedes son los principales protagonistas Ya lo sabes En noviembre Esmeraldas me llama ¡Felicorio de luego! ¡你看!